Vamos niños La pista Star Wars es una de nuestras favoritas del Viper del Durazno ¡Qué rica esta pista! El primer segmento es rápido, fluido y tiene algunas curvas cortas para altear Estas curvas anti hiperalte ¡Qué rica la pista! ¡Vamos para arriba! Como la pista Star Wars se interna por una quebrada Mantiene mejor la humedad, hay más vegetación y tiende a tener un buen grip durante todo el año La primera parte termina con una pasada de agua y un paredón de roca que es mejor subir caminando Vamos despacito para que no se moje la cámara ¡Qué rico! ¡Ya! ¡Está aquí! ¡Oh qué maravilla! ¡Bien! ¡No! ¡Bien! ¿Hay repechos? ¡Sí! ¡Alto! La segunda parte es súper rápida y muy fluida, pero tiene varios repechos que aparecen después de las curvas ¡Qué ricas! ¡Qué ricas! ¡Qué ricas! ¡Bien! ¡Vamos! 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 ¡Mamá! la opción de conectar con la pista montante. Lo mejor de la pista Star Wars es que como no tiene mucha dificultad, cualquier rider puede disfrutarla a su propia velocidad. Si te gustó este video, suscríbete al canal, pon me gusta, comparte, comenta y aguérdate que en RideActive compartimos tu pasión.